hey chicos bienvenidos a una nueva entrega de éxtasis fragrance en el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial pero al parecer para muchas personas en mi entorno que me han comentado sobre estas fragancias mira son más y a veces también personalmente lo pienso para situaciones en que como hombre quieres destacar mucho más tu lado femenino y creo que en torno a eso hay que destacar digamos que esta que está acá la famosa mosquino toy boy es una fragancia que se promociona no se vende como una fragancia para hombres mira cuál es el asunto con esta fragancia si podemos decir es para hombre claro que si un hombre la puedo utilizar es una fragancia para hombre y es masculina no no por eso mucha gente me ha dicho bueno esto es como para un hombre que quiere destacar mucho más su lado femenino destacar más la feminidad pero no es una fragancia que un hombre que se considera muy masculino o que se esté buscando un contexto específico utilizar una francia masculina no creo que ésta vaya a ser la correcta vamos a dejar el link donde puede ver el review que hicimos sobre esta fragancia claramente destacamos hay algunos aspectos principales sobre ella pero que tenemos en el toy boy de mosquino que incluso en el anuncio se puede ver un hombre vestido de leather esto no huele a leather ni nada más por el estilo mira la pimienta rosa está en la entrada en la pera la no moscada se siente muy claramente cuando usamos la fragancia es fresca fresco y rosa es una definición breve sobre la francia fresco y rosa pimienta rosa pera no moscada indonesia el eni bergamota muy rico todo pero no es algo que sea digamos muy masculino puede ser algo que se pueda poner un hombre pero es algo que pensamos que destante el lado femenino un hombre lo cual no está mal y está bien no 50 mililitros 1.7 onzas es algo muy rico tiene rosa magnolia claudio lor lino y en la base tiene cachemira tiene el vetiver de haití el sándalo y también el ámbar creo que debe darle una aprobada a esta fragancia otra fragancia que en este caso no solamente el lado femenino esta fragancia es muy femenina que es rams de la tafa con y bueno y dicen que es para hombres para mujeres pero esto es muy femenino creo que si es para algo como hombre como más delicado y quiere destacar más ese lado me una botella que se ve muy interesante muy bonita estos estos complementos acá no son de mucha calidad se ven así pero la botella si es de calidad y expresable este es la tafa rams la tafa gold mira esta fragancia realmente huele muy bien pero de hecho yo les voy a ser honesto aunque algunas personas se ofendan la anterior mosquino que está acá y ayuda destacar ese lado femenino un hombre se la puede poner le va a ir le va a ir bien es fresca rosa fresco y rosa pero esta esto es muy femenino yo no creo que solamente se vaya a destacar el lado femenino esto es para un hombre que le gusta mucho lo femenino y le encanta mucho destacar su lado muy muy femenino así que que encontramos en rams la tafa gold mira está la piña la manjana por un nivel de dulzor que lo hace ver como algo que no debería ser recomendado para hombre aunque si es recomendada para hombres por la empresa promocionada así tiene bergamota mientras es que en el corazón tiene jazmín sándalo pachulí madera de gaya y en la base tiene el miscle madera de un ámbar vainilla en ya ylang ylang es otro componente mira está que está acá de una botella bien bonita interesante pero como he dicho esto es muy femenino si tuviera que que elegir entre ésta y ésta realmente para tener que ponérmela y no utilizar nunca nada masculino yo preferiría elegir ésta porque esto es algo que solamente una mujer usaría honestamente pero usted usa lo que quiera porque es su dinero no la siguiente fragancia que que me han dicho mucha gente esto es para un hombre femenino o un hombre que le gusta mucho destacar su lado femenino sin importarle y que me le he puesto pero que no me gusta utilizarla sola me gusta hacer un leger y agregó hombre le de tom ford o agregó men in black otras cosas que le aporten un toque como un poco más fuerte más usante como ron como no sé coñac como tabaco como cuero es esta que está acá el infiniti sky de steve laura pero cuando me refiero a cuero me refiero un cuero un poco más elegante más fuerte más pulsante mira una botella muy bonita como puede ver y huele una fragancia que huele muy bien esta es muy agradable pero el asunto es que con el infiniti sky de steve laura y tenemos la pimienta de chichuán en entrada la vainilla de madagascar en el corazón y en la base tenemos el lewitt pero es de nuevo una fragancia súper femenina aunque se recomienda que sea para hombre para mujer la otra fragancia que está acá es el valentino huomo yellow dream bueno esta que es el valentino huomo yellow dream bueno ellos las recomiendan para hombres la empresa la promociona para hombres pero en más de una ocasión pues mucha gente me ha dicho bueno es una francia que puede ser promocionada para hombres y bueno un hombre la puede usar pero no creo que vaya a ser algo que se pueda decir que es masculino o para un hombre muy masculino y de nuevo son fragancias que van a ayudarte a destacar tu lado femenino que está bien que las uses es tu dinero usa lo que quiera no está mal destacar el lado femenino mostrar un lado más suave y pero bueno solamente ser honesto en esto mira en el valentino huomo yellow dream tenemos una nota muy interesante las notas de salida está la piña está la mandarina mientras que en el corazón algo tan interesante con pan de jengibre está el jengibre y la especia y en la base está el absoluto de vainilla y la esencia de cedro es agradable claro que es una fragancia agradable en una botella muy bonita muy interesante presentación me gusta si una manera elegante de demostrar a un lado femenino piense también en la situación hay veces que te puedes poner algo que es más para mujer pero porque te gusta te lo pones o es algo de mujer pero la forma en la que estás vestido a la forma en que te comporta termina de complementar la fragancia recuerde que la fragancia es un atuendo olfativo y te lo pones y lo usa en contexto a veces que te puedes poner algo que sea de mujer un atuendo una ropa que no es algo como un atuendo olfativo una pulsera etcétera y por tu aspecto y masculinidad no se va a percibir o no te va a aportar tanta feminidad creo que eso podría ser con la fragancia de éstas de valentino uomo yellow dream infinites sky de steel laura mosquino de aquí está la que yo definitivamente dudaría sobre esta que está acá el rams la tafa el gold porque este que sí sí que sí está bien bien femenino demasiado diría yo pero de nuevo usted usa lo que quiere así que chicos vamos a ver en la próxima entrega y trate estas gracias se cayó la cabeza del mosquino de vuelta que lo vemos en la próxima entrega